Hola, soy Omar Croda y seguimos platicando de los créditos hipotecarios. En esta ocasión va a ser de el apoyo Infonavit. Esta es una modalidad en la cual tú contratas con el banco un crédito, pero obtienes el respaldo de tu Infonavit. Va dirigido a las personas que ya tuvieron un crédito Infonavit y ya lo pagaron, o un Cofinavit, que es la suma de banco más el instituto. Pero, el apoyo se da en dos sentidos. Tú tienes dinero en tu cuenta de vivienda ahorrado, producto de las aportaciones patronales que cada bimestre se depositan ahí. Es decir, del 5% de tu salario base, tu patrón cada bimestre hace los abonos al Infonavit. Ese dinero puede quedar como apoyo en el caso de que quedes desempleado y hacer frente al pago del banco para ese crédito hipotecario. Y por otro lado, las aportaciones patronales subsecuentes. Es decir, a partir de este momento, pueden abonarse al crédito del banco. Es como un apoyo, un abono a capital. Cada bimestre va a caer ese dinero. Esto te ayuda a que si contrataste tu crédito hipotecario a 20 años, esos constantes abonos de cada bimestre, pues van a hacer que el plazo sea menor. Hay veces que te puedes ahorrar 5, 6, 7 años por esas aportaciones. Además, también, si tu salario va aumentando, esas aportaciones van aumentando. Y pues sería una gran idea, si ya compraste casa en tu ciudad de origen, en tu centro de trabajo, pues para que te animes y compres a lo mejor una propiedad aquí en Veracruz, en la playa, que tengas una segunda vivienda, una casa de descanso. Bueno, eso es todo. Bye.